Y agentes de la Divincri han detenido a un sujeto presuntamente implicado en la muerte de su hermanastra tras ser encontrada enterrada en un predio ubicado en la provincia de Ferreñafe. Agentes de la Divincri de Chiclayo detuvieron a un sujeto presuntamente implicado en el asesinato de su hermanastra Jacqueline de los Milagros Agurto Montaño. El personal de pesquisas del área de homicidios inició las investigaciones toda vez que esta homicidia fue encontrada el día 5 de agosto enterrada a pocos metros del domicilio donde había ocurrido una fiesta. Ya tenía cinco días de fallecida. Se iniciaron las pesquisas y se pudo determinar preliminarmente que el medio hermano de esta simulita sería un presunto autor. Bajo la conducción del Ministerio Público se solicitó la detención preliminar de la División Preparatoria de Ferreñafe. Y es que el pasado 5 de agosto fue encontrada la joven madre sepultada en un inmueble abandonado en el caserío La Manchuria de Pítipo, en la provincia de Ferreñafe. Al momento de su detención, ¿él acepta la culpa que ella habría participado? El jefe de la dependencia policial, Wilson Bernabé, indicó que al momento de su detención, el presunto autor habría confesado el crimen. Después un domicilio, el mismo que la ahorcó supuestamente, ella cayó de espaldas y se volvió la cabeza. Ya le ha pensado en un inicio que estaba desmayada, pero después han pasado las horas, porque se había dado a dormir ahí unas horas. Y ya han pasado las horas y ya han podido comprobar que estaba muerta. Ha traído una pala, ha acabado un hueco en la sepultada. Esa es la versión que tenemos de... Los familiares llegaron hasta la sede de la Divincri, exigiendo justicia y la máxima pena para él y o los responsables. Ahorita acaba de pasar bien campante, riéndose, sin sentimiento alguno, se ríe en nuestra cara. Y por eso pedimos justicia y que no quede así. Incluso lo golpearon al detenido cuando continuaba con las diligencias de acuerdo a ley. Se conoció que la Policía Nacional continúa con la investigación para determinar si existen más responsables del hecho.